... Con ese motivo uno de los grandes músicos Contemporáneos, arquitecto Del sonido, de la luz y del color Organiza un concierto En Teotihuacán y la Ciudad de México Es Jean-Michel Jarre Creador de la música Electroacústica Autor de numerosas obras Que se han escuchado en todo el mundo El 14 de julio pasado Por ejemplo, dos y medio Millones de personas se reunieron Físicamente en el barrio De La Défense, en París Para ver y oír su gran espectáculo Una ciudad en concierto Jean-Michel Jarre Bienvenido, señor Jarre Muchas gracias ¿Habla español? Poco Entiendo español Hablo francés más bien ¿Puedo hacerle las preguntas en español? Sí, yo creo que sí Usted tiene un proyecto de espectáculo Para Teotihuacán Y para la Ciudad de México Nos puede, para el Día del Eclipse Nos puede explicar En qué consiste este espectáculo Este espectáculo de Teotihuacán En el sitio arqueológico de Teotihuacán Que es la primera ciudad Del continente americano Y es un símbolo para el mundo Es un símbolo del sol también El mundo entero conoce La relación que hay entre México y el sol Además de los fenómenos científicos Nos pareció una idea excelente Celebrar al mismo tiempo El México antiguo y el México moderno En el eclipse Teotihuacán Teotihuacán Es desde luego un lugar Relacionado tradicionalmente con el sol Por la pirámide del sol y de la luna Y celebrar el eclipse al pie de la pirámide del sol Nos pareció Una cosa muy importante También para enseñarle al resto del mundo Además de los clichés que todos tenemos En nuestros países Donde se perciben las cosas de manera diferente Poder hacer resaltar esta cultura Que yo amo mucho La cultura de este país Yo como extranjero Como francés amigo de México Esta cultura Que con frecuencia se conoce mal Es una oportunidad única De poder celebrar a México A través de la celebración del eclipse En su opinión ¿Cuáles serán las consecuencias De este espectáculo para México? Creo que Lo que me ha llamado a mí la atención A mí como extranjero Como gente de fuera De este proyecto Es que estoy seguro De que hay en el mundo artístico En el mundo político En el mundo de la comunicación Hay un gran cambio para México Que hay una generación nueva Que quiere mostrar al mundo Que México es otra cosa Que las ideas que teníamos antes Y creo yo Que la idea de la celebración Del eclipse Que celebra al mismo tiempo La dualidad Del sol y de la luna Celebra también La dualidad Del pueblo mexicano De las culturas mexicanas Y creo que es un ejemplo Que se debe de dar Un año antes De la celebración Del encuentro De los dos mundos Seis meses antes México Es el primer país Que celebra Esta fusión De las culturas Este encuentro Del México moderno Con el México antiguo O sea Hay que presentar Un concierto Muy moderno En el Antiguo Acán Con instrumentos prehispánicos Con la cultura antigua De este país Que es una cultura A la cual se rendirá Homenaje este día ¿Qué instituciones Participan en el financiamiento De este espectáculo? ¿Qué son las instituciones Impliquen En el financiamiento De ese espectáculo? Bueno Bien entendu Desde luego Que hay que entender Que este espectáculo No es un suceso comercial No es show business Es un civic event ¿Y qué es un civic event? Es que hay un gran número De instituciones públicas Que apoyan este proyecto El gobierno de México La Ciudad de México El embajador Miguel Alemán Que fue una de las primeras personas Que se interesó En este proyecto Y desde luego El Estado de México El Ministerio de Cultura La Secretaría de Turismo Pero además De todas las entidades oficiales Hay que entender Que este suceso Pertenece a todos los mexicanos Yo no tengo la pretensión De venir a enseñar aquí A hacerles algo Viniendo del exterior Más bien Implicar al máximo Las comunidades locales Los grafistas Los pintores Los músicos Hay muchas actividades Que se van a desarrollar En los cuales Tienen que intervenir Los artistas mexicanos En la Ciudad de México Y también En Teotihuacán Es decir Músicos Que van A tocar Los instrumentos Prehispánicos Y va a ser El encuentro Del Huehuetl Con la computadora Y el sintetizador Y también Con los coros de ópera La orquesta sinfónica Una mezcla Que celebra Al México de hoy Y al de ayer Es ambicioso Es la razón Por la cual Necesito la ayuda De todos Le deseamos Un gran éxito Gracias Le deseamos Un gran éxito A Jean-Michel Char Gracias Muchas gracias Para volver después De estos anuncios